En la provincia de La Rioja ¿Qué pasa con el peronismo popular? Va a triunfar, ganador Y estamos muy felices de venir a saludarlo a nuestro líder, compañero Carlos Saúl Menem Y hemos estado con él todos los años ¿Qué regalitos traen? Ah, secreto ¿Qué les harían hoy día en su cumpleaños en el 74? Un feliz cumpleaños, 74 ¿Lo están de menos en el 70? Los están muchando un poco de menos ¿Qué le trajo de regalo? Le traje algo que a él le va a gustar, una camiseta de líder Con una realidad política muy distinta Pero, digamos, es necesario que el tiempo avance Para que el pueblo argentino, que ya lo está reconociendo Se dé cuenta que, bueno, que lo necesita Torta con la bandera argentina Todavía están allí festejando Y hubo una sorpresiva convocatoria a Eduardo Dualde Su otrora enemigo político Para juntos reorganizar el partido justicialista Más noticias